Música Oh, cantaré Oh, nel blue Dipinto di blue Felice di stare la sun Y volando, volando felizo Me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo Salejo de paso de mi Una música dulce Tocada solo para mi Volare Oh, cantaré Oh, nel blue Dipinto di blue Felice di stare la sun Música Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de aprovechar el viento rápido me llevo Y me traigo a volar en el cielo infinito Volare Oh, cantaré Oh, nel blue Dipinto di blue Felice di stare la sun Volare Volare Oh, cantaré Oh, cantaré Oh, nel blue Dipinto di blue Felice di stare la sun Felice di stare la sun Música Y esto que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de proviso en el viento rápido me llevo Y de proviso en el viento rápido me llevo Y me llevo a volar en el cielo infinito Volare Volare Oh, cantaré Oh, cantaré Oh, 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 oh Nel blue Dipinto di blue Felice di stare la sun Nel blue Felice di stare la sun Mel blue Felice di stare la sun Le blu, ding ding, da mi blu